¿Qué cosas fueron las posibilidades? No, no, ahí tuvimos por momentos buenos movimientos, subimos a aprovechar las pelotas, ya sea de line o de scrown, para atacarlos y poner la expresión. Pero bueno, ahora por ahí es un poco temprano para decirte detalladamente las cosas buenas y malas. En la semana vamos a analizar, seguiremos sumando en las cosas buenas y seguiremos laburando en estos detalles que decimos que hay que ser muy justos y muy finos para que las cosas salgan bien contra el mejor equipo del mundo. ¿En el scrown volvió el final? Sí, eso la verdad que es un punto muy bueno, someterlos a los All Blacks en el scrown o donde seas, es algo la verdad que muy lindo y muy bueno para resaltar el equipo, así que ahora seguir sumando, seguir metiéndole, seguir aprovechando ese envión ahí por ejemplo en la parte del scrown y seguir creciendo por aunque sea por esos aspectos.